Línea directa 4-325-101220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Es de mí mismo De Generadores TV, este programa con el propósito de ser la caja de herramientas de las pymes Como siempre decimos y nos acompañan números uno en cada edición Tenemos el consultorio pymes en el segundo bloque del programa El momento de las herramientas Quiero agradecer como siempre a los auspiciantes que tenemos en el programa Que van creciendo afortunadamente en este año en particular Que nunca habíamos tenido auspiciantes y este año nos empezaron a acompañar Y les agradezco muchísimo a Snoop Consulting, a Sanity Free, a Vanessa Durán Una genia, la verdad que me encanta lo que hacen Daniel con sus helados, a Cañón con sus comidas Así que bueno, muchísimas gracias a todos Todas las empresas líderes en lo que hacen Y bueno, conocemos a cada uno de los dueños Y estamos orgullosos de que nos acompañen Antes de presentar a nuestro invitado número uno del día Les pido la plaquita de Spotify Así vamos invitando a que se vayan sumando A nuestro canal de Spotify Para pymes, obviamente Para los dueños pymes que siempre me piden temas Y que a veces no hablo de medicina No hablo de ciencias Por favor, pídame cosas de management, de negocios De marketing, de ventas Pero no me vayan a pedir Me piden temas que no podemos resolver Así que bueno, Ideas Generadoras El podcast que tenemos Así que los invito a que tranquilamente En el auto, como me dicen algunos Voy en el auto y lo voy escuchando Escucho yendo al trabajo la mitad Después la otra mitad cuando regreso Así que les agradezco los mensajes Bueno, toda la repercusión que van teniendo Cada programa en Instagram, en LinkedIn Y ya estamos por arrancar los vivos en LinkedIn Tanto mujeres generadoras como mano a mano como en casa Así que próximamente los estaremos invitando a todos Así que bueno, Tincho y Stefano Mil pero mil gracias en la producción A Gerardo en operación Les pido por favor que me pongan la placa del número uno Así que así podemos presentar a nuestro invitado de hoy De la mano de los mejores Experiencias, aciertos y desaciertos De los empresarios número uno de nuestro país Vamos a presentar a nuestro primer invitado Horacio Rayman, director del grupo ACE Es un grupo dedicado a la salud Desde hace más de 40 años Integrado por la obra social ACE El sanatorio Finoquieto Y la empresa de medicina prepaga Medife Además es presidente de la fundación Medife Medife, después te tengo que contar Horacio Primero muy buenas tardes Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes Y muchísimas gracias por acompañarnos Medife, ¿hace cuántos años que existe? Bueno, Medife nace allá por los años 70 En Mendoza Fue una de las empresas de medicina prepaga Locales más importantes De mayor crecimiento Y mediados de los 90 Fue adquirida por Una asociación civil Que era ACE Asociación civil Junto con una serie de fusiones y adquisiciones Que se fueron haciendo a lo largo de los años 90 Hasta que en algún momento Con tantas marcas Y con tantas empresas Distribuidas en todo el país Incluyendo una operación importante en Buenos Aires Se decide poner todo bajo el paraguas De la marca Medife Y a partir de allí Lo que era o originariamente Hace asociación civil Empresa de medicina prepaga del grupo Pasa a llamarse Medife Claro, sabes que Hace mucho Yo tengo 49 años Creo que a mis 16, 17 años Fui promotor de ventas de Medife Entonces cuando vi Medife Me trajo ternura y lindos recuerdos Porque aparte para mí era muy importante Para una empresa seria Y estar trabajando ya De promotor comercial Era todo un orgullo para mí En ese momento Era chico y ya tenía Uno de los primeros trabajos Estaba buenísimo Así que me trajiste No, me trajiste lindos recuerdos Es una linda empresa Es una hermosa marca Allá Por el año 2010 Si mal no recuerdo Yo recién entraba a la compañía La marca Medife Gana el premio Mercurio En algo que fue casi disruptivo Ninguna empresa de medicina prepaga Se presentaba a un premio Del tipo Del estilo de los premios Mercurio Es un premio Más al rango del marketing La Asociación Argentina de Marketing Evalúa Yo soy jurado Y hemos ganado Nosotros cinco premios También Estamos re contentos Y pertenezco también Desde mis 19 De los 20 años Que estoy en la Asociación Argentina de Marketing Tengo hace 29 años Y para todos los que nos están escuchando Y viendo en vivo por YouTube O lo ven grabado luego La Asociación Argentina de Marketing Tiene como su premio Supremo Es el premio Mercurio Que todos los fines de año O sea Hay unos meses de evaluación De proyectos De filtros Presentación de jurados Todo tipo de compañías Hace unos años Se incorporó la cuartanía Pymes Que ahí Es como hemos participado nosotros Y la verdad que Es el premio del marketing En Argentina Es la asociación Y la verdad que Felicitaciones también Que hayan participado Y que se hayan animado Porque antes de esas Las empresas como Bueno Las coberturas médicas No participaron Sí Ya han pasado más de 10 años Entonces Y creo que fue el punto De inflexión de la marca La marca fue Puesta Presentada en sociedad A partir de ese premio Y desde entonces Ha sido una curva creciente De participación marcaria En el mercado Y Hasta te diría Que en los últimos años Medifé ha sido La marca más vista En campañas de comunicación tradicional E inclusive Ha sido muy disruptiva En el mundo digital Con muchos de sus Con muchas de sus De sus características En cuanto a campañas de marketing Sí Y vos estás como presidente De la fundación Medifé Y yo desde hace Algunos pocos meses He sido nombrado presidente De la fundación La fundación Es una entidad independiente De la organización Que se fundó Hace no muchos años atrás Cinco años atrás Con un objetivo Muy determinado Si bien nosotros Somos organizaciones Sin fines de lucro Entendíamos que La salud Debía también Tener una concepción Más vinculada al arte A la cultura A la literatura Y entendíamos Que el mejor vehículo Para que esto sea posible Era a través De una fundación propia Si uno Piensa En la salud Como un Más allá De la De la Declaración De la Organización Mundial De la Salud De qué es la salud Si uno piensa La salud Más allá De la enfermedad Más allá Del bienestar físico Y entra En el terreno Del bienestar emocional Allí es donde La cultura El arte La literatura Ocupa un espacio Que la Fundación Me decidió Capitalizar Claro Ahí estamos Viendo imágenes Justamente De unos Títulos de libros Que decía Lengua y cultura Bueno Aparte también Deportiva La verdad que Muy interesante Mientras estamos charlando Vamos pasando imágenes Para darle Dinamismo Y bueno Ahí está El sanatorio Finoquieto Antes pasamos De la obra Social también Y de bueno Obviamente De la fundación Así que Es más que interesante Porque es un grupo Muy activo Dinámico Se modernizan Constantemente Y contar un poquito De hace Porque después Vamos a entrar Del tema De 2020 Pandemia Todo este Berenjenal Para darle herramientas A las pymes A ver cómo Se toman decisiones Cómo lo han pensado Pero más allá De eso También Es una obra Social líder Y digamos Brindando cobertura Médica Nacional Y a los dirigentes De empresas A la personal De dirección De las empresas Sí Hace Es justamente eso Hace Es una obra Social de personal De dirección Personal fuera De convenio Es La líder Sobre todo En el formato Que Se decidió Hace más de 45 años atrás Que fue un formato En el cual Nuestro cliente Es la empresa Y es la empresa Quien decide Que sus Aportes Y contribuciones Sean administrados Por ACE Y es la empresa Quien decide A qué empresa De medicina Prepaga Derive Esos aportes Para dar la cobertura Pero no solo eso Sino que ACE Se ha caracterizado Por hacerse cargo De una Importante Característica De la cobertura Médica Y que tiene que ver Con las áreas De discapacidad De medicamentos A alto costo Áreas muy sensibles ¿Sí? Sobre todo Si uno lo mira Desde la perspectiva De una obra social De personal jerárquico De una obra social De personal de dirección Donde lo que uno Está observando Es El fenómeno De atender La salud De los líderes De la organización ¿Sí? El personal estratégico De la organización Está bajo El paraguas De protección De, bueno En este caso ACE Y la empresa Decide Para dónde A dónde Vincula Digamos Sus Los descuentos Que le hace A cada empleado Pero además Dando prestaciones Además ACE Brinda prestaciones Entonces ACE No es una simple Trianguladora de aportes Una administradora de aportes Exclusivamente Sino que Además da prestaciones Y como te decía Juan Da prestaciones En áreas Terminamente sensibles A las personas Claro Para 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 Particularmente Para Aquellas personas Con las que Nosotros tenemos Este Un vínculo de comunicación Muy fluido Que son Los directores De recursos humanos Los gerentes De recursos humanos De las empresas Esto es un elemento Crítico El hecho De que ACE No sea Simplemente Un operador Este Que Pasa dinero De una De un sitio Al otro Sino que Preste atención A estas cuestiones Este Para las Direcciones De recursos humanos De las empresas Lo tenemos medido Y es sumamente importante Claro Aparte Lo Lo bien que se debe sentir El Personal jerárquico De una compañía Un líder de una compañía Dicen Bueno Tiene el respaldo De ACE Y donde me van a cubrir Esta X Ojalá que nunca me pase Pero si pasa Tengo esta cobertura Que muchas veces Estamos Pisando nubes Que no sabemos bien Por no decir humo No sabemos bien Donde estabas paradas Esas personas Tienen básicamente Dos números De teléfono Uno es El de Este Su ejecutivo En ACE Además de El número de teléfono Del ejecutivo Del prepago Claro Este El prepago Da un conjunto De prestaciones Importantes Pero aquellas Prestaciones críticas Las llevan En base Eso es buenísimo Eso es buenísimo Si la verdad que Bueno Ahí Como Como te decía Anteriormente Ingresamos En un 2020 Enero Febrero Interesantes Por todo el tema Panorama político Monetario Dólar Y La No sé La inflación Como se venía proyectando Y de repente Pandemia Que azora La humanidad Y O sea En enero No se hablaba Ni que íbamos a estar Encerrados Ni nada Y Y marzo Nos encierran A todos O sea Como Como fue En el Directorio De ustedes Los líderes Como va a decir Bueno Como encaramos esto Porque independientemente Que Justamente le cargan Las tintas A las coberturas Médicas Porque dicen O las obras sociales Sí La gente sigue pagando Bueno Sí Sigue pagando Ahora Debe haber Char Como en todo El negocio Debe haber caídas Vamos a pensar Estratégicamente Como negocio Debe haber caídas Pero Sobre todo Cuando el Estado Mismo Estuvo hablando Más de una vez De tomar Camas O sea Usted se tuvo que enfrentar A decisiones De todo índole Al margen De darle el servicio A las personas Que se contagien Entonces Me imagino El torbellino De decisiones Que tenían que tomar Y que día a día Podía ir cambiando Hasta por decisiones Políticas Sí Mira En nuestro caso Lo primero que Intentamos hacer Y creo que lo hicimos Con el activo éxito Fue Transmitirle tranquilidad A las empresas Creo que Ante situaciones De alto nivel De incertidumbre Que tu cobertura médica Ya sea Tu obra social Ya sea Tu empresa De medicina O ya sea El sanatorio En el cual Vos te sentís cómodo Recibiendo Tus cuidados médicos Te transmita Tranquilidad Y nosotros Pusimos eso Como punto Número uno En la JEP Entendiendo que Iba a ser Una circunstancia Incierta Difícil De proyectar Es al día de hoy Una situación Compleja De proyectar Y ha pasado Un año Desde ese entonces Sin embargo Lo peor Que podíamos hacer Era transmitir La intranquilidad A nuestros Clientes A nuestros Asociados A nuestros Beneficiarios A las personas Que confían En nosotros Porque finalmente Como te decía Los directores De recursos humanos Los gerentes De recursos humanos Que deciden Que la aporte De construcción Se transmite Se transmite A través de ACE O aquellos Que deciden Que la cobertura Médica La da Medifé U otra red O aquellos Que deciden Que el cuidado Médico De sus Empleados De sus colaboradores Si atienden El sanatorio Finocito Necesitaban Este grado De tranquilidad Es decir Señores Tranquilos Hemos atravesado Un montón De crisis A lo largo De la historia Esta También Será atravesada Y efectivamente Fue así Como obra social Tuvimos La estabilidad Financiera Como para Seguir En una línea Ideológica Política Que Nos ha caracterizado A lo largo De más de 45 años Y es ACE Transfiere El aporte A las 48 horas De recibirlo Ni un día más Y esto siguió Siendo así Aún en circunstancias En las que Como te decía No sabíamos bien Dónde Estaba parado El sector Desde el punto De vista De la empresa De medicina Trepaga De Medife Hicimos exactamente Lo mismo Hicimos exactamente El mismo comportamiento Nuestros prestadores Nuestros prestadores Nunca dejaron De tenernos Como interlocutores Nuestros prestadores Nunca dejaron De tener respuesta En el Efe Nuestros interlocutores Tuvimos Creo que La peor De las crisis De la historia Donde Sinceramente No sabíamos En principio Con qué ocupación Íbamos a estar Una semana más tarde La nuestra Es una actividad Si bien estacional Muy previsible A lo largo de décadas Ha tenido un comportamiento Previsible Justo ahora Dominaba Eso La incertidumbre Y la no planificación De nada Porque no sabés Cómo puede reaccionar Ante una pandemia O sea Y además Y además Datos que se han Que han sido públicos Y es La La dificultad Que tuvimos Al principio Para Abastecernos De insumos ¿Sí? Este El tener Que diseñar Este Metodologías De atención Circuitos internos Dentro del sanatorio Para Asegurarle A las personas Que Este No tenían COVID Este Que podían Seguir recibiendo Sus prestaciones En el sanatorio Bajo Todos los Estándares De seguridad Este Que tenían Hasta un día Antes que se declara La pandemia Este Bueno Todo eso Generó Dentro del sanatorio Una situación Este Muy crítica Que hemos Creo Atravesado Este Gracias a Fundamentalmente El recurso Humano Del sanatorio El recurso Humano La conducción Del sanatorio El recurso Humano Del sanatorio Ha estado A la altura De las expectativas Todos los equipos Prácticamente Se pusieron a disposición Del sanatorio Nosotros tenemos Una gerencia De compras corporativas Que asiste A todo el grupo Prácticamente Toda la gerencia De compras corporativas Se puso a disposición De los requerimientos Del sanatorio Nuestra prioridad Nuestra prioridad Era asegurar Que el sanatorio Siguiera Funcionando De acuerdo A los mismos Estándares Que funcionó Hasta el último Día previo Al dictamen De la pandemia Aparte hay que darle A las pymes A los empresarios A los emprendedores Que nos escuchan Que tienen que entender Que en esto Te cambiaron una realidad Que venís Trabajando Y operando Durante cuarenta y pico De años Hasta cambios De procesos Con incorporación De protocolos Entonces te cambian Todo el escenario El tablero de ajedrez Se te va moviendo Y decís ¿Cómo? Si no tengo un equipo Que respalde Un equipo que esté A la altura Como bien decías vos Las expectativas Se te empiezan A debilitar Las bases Entonces digo Qué bueno Poder afrontar Bueno Primero Pandemia Porque más allá De lo institucional A cada uno De los integrantes Del equipo Les puede tocar Desde lo personal Los miedos Que todos tenemos O sea Como seres humanos Entonces Las personas Se fusionan Adelante del problema Y a disposición Y tuviste que incorporar Procesos nuevos Y protocolos Que ni siquiera A veces Están diseñados por uno Sino que Te imponen protocolos Para que cumplas A nivel nacional Entonces bueno Es un lindo tema Para que Lo meditemos Después los líderes De las empresas Cuando te viene algo así Que es variable Manejable Controlable Y la no controlable Que es El estado Encima tuyo Yo lo asimilo Mucho A los vuelos Yo me imagino No soy piloto Soy simplemente Un pasajero De líneas aéreas Y yo me imagino Un vuelo Sin instrumentos Prácticamente Y en el medio De una situación De una tormenta De características Muy particulares Con un flujo De información Muy activo Permanentemente Y en la que Nosotros hemos tenido Que estar tomando Decisiones Insisto La conducción Del sanatorio Ha tenido que ir Tomando decisiones Muy importantes Muy fuertes Y En un marco Desconocido No sé si Incierto Sería el concepto Pero sí En un marco Digamos Donde Todas las variables Se movían simultáneo Claro Absolutamente Desconocido Y bueno Y justo Vos Lo tenés Es algo interno Y natural Y contándonos Todas estas cosas Pero Como habrás escuchado Al principio Dice Nos gusta hacer La caja de herramientas De los empresarios De los pibos Para que después De todas estas charlas Con números uno Como vos Que quede un tip Una herramienta Un consejo Una buena práctica Y vos Nos estás O sea Te estamos exprimiendo Porque nos estás Tirando Una tras otra Otra una tras otra Manejo de equipo Liderazgo Compromiso O sea Hay un montón de cosas Que las decís naturalmente No te estás dando cuenta Pero me gusta hacer Algunos parates Y cortes Paréntesis Para Acentuar esto Porque la verdad Que te agradezco Porque son Un montón de Info Y después Cada uno La tendrá que Absorber Y trasladar A sus negocios O a sus emprendimientos O a su sueño De un potencial emprendimiento Pero Es así A esta característica Creo que la resume El término Madurez Para la conducción Creo que nosotros Hemos tenido La enorme Suerte De tener Un equipo De conducción Tremendamente maduro Y hablo De las personas Que han estado Al frente De las unidades De negocio Me refiero Quienes han estado Al frente Del sanatorio Quienes están Al frente De la empresa De medicina De medicina Prepaga Quienes están Al frente De la obra Social Han sido Personas Que se han destacado Por su madurez A la hora De analizar La situación Relajar La inservidumbre Relajar Este nivel De desconocimiento Contextual Y tomar Decisiones Muy firmes Muy 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 fuertes Y en esas Decisiones Fuertes Lo que se veía Era un denominador Común Que yo lo puedo Caracterizar Como De alto Nivel De madurez En dos En los Líderes Y Los líderes Que están En cada uno De los equipos Que fuiste Mencionando Hace cuánto Hace cuánto Tiempo Están en el grupo Aproximadamente En promedio Muchísimo Muchísimos años Muchísimos años El director general Del sanatorio Es Neil Troyes Una persona Que acompaña El grupo Hace más de dos décadas Este El gerente general De Medifé Leo Lamas Este También Un hombre De Quizás sea El más joven Dentro del Del Grupo De liderazgo Este Pero es un hombre Que tiene Por lo menos 6 o 7 años Dentro de la organización Este Y tanto Héctor Cevane Como Gustavo Lo Balzo Gerente general Y subgerente general De la obra social También Héctor Ha sido de los fundadores Este Y Gustavo Se ha integrado Hace una década A la conducción De la obra social Este Pero insisto Todas personas Con las que Uno Perfectamente Puede confiar Un avión En condiciones tormentosas Y lo han demostrado Ha sido Extraordinario Pero lo han demostrado No son solo palabras Y bueno Ahora para ir a la tanda Si después Estamos unos minutos más Y no te robamos más tu tiempo Pero Si nos podés Aguardar Unos minutitos De esta tanda Que se viene 19.30 Esto es fundamental Tener Un equipo sólido Gente con experiencia Estos capitanes del barco O pilotos de avión Como estabas poniendo vos El ejemplo Que estén a la altura Y obviamente Decir bueno Que algo tiene que ver Esta madurez de liderazgo Madurez de compañía Madurez de líderes Y poder delegar Y estar tranquilos Que van a recibir Este comando Y llevar adelante El vuelo Así es Muchísimas gracias Vamos a la tanda Y seguimos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Y los números De la suerte Con los resultados De la esquina Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 9.680 En provincia 3.779 Córdoba 9.498 Santa Fe 6.194 Y Entre Ríos 5.405 Montevideo A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde En 1475 Aficiados por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Batista Y Juan Batista Alberti Y Matadero Marcacha Tortas y helados Todo el año Riva David 2030 Mezquita Hermanos Alcina 2501 Y esto fue todo Por ahora Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después De la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venimos a encontrarte ¿Extranés? Cuando puedas viajar La posada Morada de los Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo búngalos Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa Constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras tres piscinas Circulares www.morada2ventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 2012-2020 Volvemos acá con Generadores TV Y estamos fuera del aire Contando anécdotas De otros empresarios Que estuvieron Como invitados Y bueno Es esto Dar herramientas Dar estos gustos personales Que yo digo que me doy Para estar charlando Con los líderes de compañías Y bueno Y todos aprendemos De estos ejemplos O sea es que Como antes del corte Estábamos Bueno en la otra tanda Estábamos hablando Sobre Delegar Liderar Y etcétera Y bueno Esto es la solidez de empresa La madurez Obviamente de los líderes Pero quería preguntarte Justamente En estos directorios O en estas decisiones Que se toman O cuando tenés que establecer Un tablero de control Para algo ¿Cómo vieron Este puente Que había que hacer Entre el 2020 Que fue tan Duro con la pandemia En el país Independientemente Que a ustedes Tal vez no les afectó De tal manera Gracias a los grupos A los equipos que tenían Pero viste Bueno decir Che el contexto Está complicado Viene 2020 Por suerte verano Pero no llegaron A la nación Acá no hablamos nunca De política Ni de cosas bajón Pero bueno No están todas las vacunas Que pensábamos Que iban a estar Y se viene el frío Y ustedes están En la salud Justamente Entonces ¿Cómo Planificar eso? Si lo tuvieron Como escenario Pesimista Escenario optimista Cuando preparás proyectos Que decís Bueno voy a hacer Un par de escenarios Porque ahora Viene un momento De no tenemos vacunas Ni la cantidad suficiente De vacunados Como para Hacer de frente a esto Y tal vez Se venga una Una ola Tal vez Ojalá que no suceda Pero bueno Todo indica que en otros países Ha sucedido Tal vez nos puede Pegar a nosotros también Sí A ver Como vos decías Creo que si hay algo Que ha caracterizado El año pasado Y va a seguir Caracterizando Este año Es El fenómeno De la volatilidad Uno tiene que estar Hoy preparado Para tomar decisiones Muy rápidas Este Con Un conjunto Con el máximo conjunto De fundamentos Posibles El tema de la vacunación Sí Efectivamente Va a ser crítica No solo aquí en Argentina Sino también en el resto del mundo Entiendo que Nuestra Normalidad En términos de Tasas de utilización Mix de utilización De servicios Este Comportamiento Del costo médico Comportamiento De la demanda Este Se normalizará Una vez que Hayamos alcanzado Algún grado De inmunidad Masiva Yo no soy médico De manera que No puedo hablar De medicina Ni es mi deseo hacerlo Este Pero Vuelvo sobre el concepto De la volatilidad Este Vamos a encarar un año Estamos encarando Un año Que va a ser volátil Va a ser volátil En la toma De múltiples Decisiones La ventaja Que quizás Tenemos como grupo Es que Al ser un grupo Integrado La integración Nos permite Compensarnos Entonces Entonces cuando Cuando el sector Financiador De la salud Observa Bajas tasas De utilización El sector Prestador En este caso Sanatorio Refleja Refleja eso Pero con un Con un Efecto Absolutamente Inverso Eso Nos permite Una mirada Un poco más Comprensiva De la salud En cualquier caso Este Creemos que Va a haber Una tendencia A que Las tasas Se normalicen Porque por otro lado Empieza a aparecer Un fenómeno Que es el de Le vamos a ir Perdiendo el miedo A Este La pandemia Yo creo que Gran parte De lo que Observamos En el Período Marzo Noviembre Abril Noviembre Del año 2020 Ha estado Muy traccionado Porque mucha gente Ha tenido mucho miedo Este No ha ido al médico No se ha operado Aquella Selectiva Y ese miedo Lenta y progresivamente Se ha ido Perdiendo Y Nuestro Lo que hemos observado Al momento de la fiesta Si luego el mes de enero Y un poco el mes de febrero Es que la gente Relajó mucho Sus cuidados ¿Cómo va a impactar eso? No lo sabemos tan bien Pero lo que sí sabemos Muy bien Es que La Se ha aprendido muchísimo El cómo tratar la enfermedad Hoy Los servicios Son muchísimo más eficientes En la detección temprana De la enfermedad Y en el tratamiento De la enfermedad De tal manera que Quizás Con lo que nos encontremos Sea con Un año Más parecido Al 2019 Con Condimentos Del 2020 ¿Sí? ¿Qué tanto Esos condimentos Del 2020 Se verán afectados Por una mayor o menor Tasa de vacunación En la población? Bueno Sí Cuanto mayor sea La tasa de vacunación En la sociedad Menor va a ser El impacto De estos condimentos Eso es absolutamente Si yo veo Una situación Estructural Del sector Bastante Frágil Frágil En el sentido De que Las fuentes De financiamiento Están Limitadas Recordá Que La medicina Prepaga Exige Por ley De una autorización Del organismo Regulatorio Para Aumentar Las cuotas Las cuotas No han aumentado En el año 2020 Sino Cifras cercanas A un punto Cuando Hemos Observado Un nivel Inflacionario Muy superior A ello Al que se le agrega Lo que nosotros Denominamos La inflación Médica Los costos médicos Suben Por encima De la inflación General de precios Y eso ha sido Una situación Que nos ha llevado A una crisis Estructural Del sector Por eso Si uno Toma Perspectiva De las cosas Y ve Un año 2021 Más parecido Al 2019 Pero Con un atraso Tarifario Importante Y Condimentos Inciertos En materia De pandemia Bueno Estamos frente A un cóctel Complicado Y si Aparte Tienen costos Por las regulaciones Y las decisiones Que las tienen Para poder Aumentar una cuota Tienen que tener La autorización Como bien decías Pero los costos En insumos Para ustedes Han aumentado Por todos los protocolos Descartables Solamente pensar En descartables El volumen De costos Que se le ha caído Encima de la compañía De ser increíble Sí Pero más allá Ha habido Un ajuste Salarial Claro Sí, sí Pero Si a los ajustes Salariales A la inflación Que galopas La moneda Pero digo Solamente Solamente Los que se le ha agregado De costos Porque Por los protocolos Simples Simplemente protocolos Y descartables Para ustedes Ya es un volumen De costos Increíble Sí Pero agregarle a eso La dinámica natural De incremento De los costos De los costos En salud Que son fuertemente Traccionados Por las nuevas tecnologías Los nuevos medicamentos Son extraordinarios Si uno los ve Desde la perspectiva De que De que mejoran La tensión De enfermedades Pero que son Dramáticos En términos De impacto En los costos Porque no hay Fuente de financiamiento Para ello ¿Sí? Entonces Es fantástico Que aparezca Una nueva tecnología Es fantástico Que aparezca Una nueva droga Es fantástico Que aparezcan Nuevos tratamientos Que nos hagan vivir Cada vez más Y mejor A mí me parece Extraordinario Eso Desde el punto de vista De la ciencia Ahora Ahí no tiene que cubrir Eso Claro Pero no hay a las madrinas Que paguen Tiene que haber O bien Mecanismos de financiamiento Porque tampoco Se lo puede pagar El bolsillo de la gente Hay un límite ¿Sí? Que el bolsillo de la gente El bolsillo de las empresas Tienen Para asistir Este incremento De costos Con lo cual Me parece que Deben empezar A activarse Algunos mecanismos Que hagan A una mejora Estructural De la evolución De estos Cuando digo Elementos estructurales O una mejora estructural Me refiero Inclusive a la participación Del Estado Como ente regulador Como ente Que vele Por el derecho Constitucional Al acceso a la salud ¿Sí? Lo que nosotros Estamos observando Desde hace muchísimos años Es que A título de ejemplo El acceso A las nuevas Tecnologías médicas A los nuevos medicamentos Pareciera no tener Límite ¿Sí? Y en las En los sistemas De salud Más sofisticados Del mundo Hablo de Reino Unido Hablo de Los países nórdicos Hablo de Uruguay Sin ir más lejos Han tomado cartas En el asunto Han prestado Atención Al asunto Y han Sentado Bases Fundadas Protocolizadas En acuerdo Con Las industrias Generadoras De estas Tecnologías Médicas En acuerdo Con las Sociedades Científicas En acuerdo Con Las organizaciones De consumidores Todo eso Forma parte De una Mesa Virtuosa En la que Nos tenemos Que poner De acuerdo En Que Puede Y en que Condiciones Dar cobertura Un sistema Como el argentino Y ahí es donde Nos parece Que Estamos En un problema Profundo Severo Estructural Del cual Solo vamos A salir Poniéndonos De acuerdo Entre todos Los subsectores Del sistema Poniéndonos De acuerdo En que Y como De lo contrario Estamos Ante un escenario Aún más Incierto De lo que Hemos Estado Probando Por Por El fenómeno Sí Sobre todo El tema Que Porque van a Existir Cada vez Nuevas Tecnologías Nuevos tratamientos Como decís Y si no No se va a poder Acceder Entonces Es una pena No poder Acceder Por estas Regulaciones O por La imposibilidad De Si no No hay No hay Más Players O sea Como dijiste Vos Hasta el mismo Estado Que pueda Colaborar Con esto Pero si no No se va a poder Acceder Y es una pena Porque Si hay Tecnologías Hay alimentos Hay tratamientos Hay medicamentos Hay drogas Nuevas Que ayudan A un montón De cosas Pero si no se puede Acceder Está buenísimo Que existan Pero si no las podemos Usar Estamos en problemas Y además Juan Y para cerrar Este tema No hace falta Inventar Una cosa redonda Que gira Y que tiene Un eje al medio Que se llama rueda Es inventado Funciona En muchos países Del mundo No hay cuestiones De índole cultural No hace más Falta Que cruzar El río de la plata Y vamos a encontrar Ejemplos Que funcionan Y que funcionan Muy bien Exactamente Ejemplos muy cercanos Como dijiste vos Y para cerrar Y te hago Una última pregunta Es el tema De la fundación Viste que yo veo Que tenés Por ejemplo Editorial O sea Ustedes Tienen contenidos propios O agarran contenidos Que les interesa A algún autor Y los publican Como cosas de cultura O sea Como arte Lo que fuera Sí Lo que sí Sí tenemos Contenidos propios Y Publicamos Contenidos de terceros Pero siempre Dentro del eje Salud Bienestar Y calidad de vida Porque somos Una fundación De una compañía De salud Y creemos Profundamente Desde el año pasado Hemos dispuesto Integrar Junto con Filba Un premio A la mejor Novela argentina El año pasado Fue exitosísima Y este año Acaba de lanzarse La convocatoria Y lo vamos a hacer Nuevamente Es el premio Fundación Medica Filba Que es un premio A la novela No editada Así que A todo aquel Que tenga Intereses En la literatura O en la publicación Del género Novelesco Está invitado A participar Del premio Buenísimo Horacio Te agradezco Un montón Y todas las herramientas Nos has tirado Tips Y como te dije antes Muy natural De tu parte Igualísimo Pero creo que Dejaste Un montón de temas Para que vayamos Las pymes Reflexionando Y sobre todo Los emprendedores Como te decía Que a todos Nos viene muy bien Así que Te agradezco Muchísimo Que nos hayas donado Parte de tu tarde Un placer Un placer Y quedo a disposición Muchísimas gracias Horacio Rayman Director del grupo ACE Estuvo con nosotros Y ahora Les voy a pedir La plaquita De consejos De expertos Y presentamos A Diego Que nos va a acompañar Hoy a Diego Núñez Gracias Horacio Juan, gracias a vos Y un abrazo a Martín Que lo veo Está por ahí Lo veo en off Ahí está Estamos al aire Bueno Consejo de expertos Como decía Diego Núñez Muy pero muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Dónde Juan? ¿Tú bien? Un gusto estar acá de vuelta Obvio, obvio El gusto El gusto es nuestro Y bueno Gracias por Como te digo Donarnos parte de tu tarde Están todos ocupados Pero nos van donando Su tiempo Y las pymes Y los emprendedores Agradecidos Tal cual Está bueno Así De ya Tardecita Terminando el día Desconectar Hacer algo distinto Y charlar un poco Sobre Sobre lo que nos Ocupa Y a veces preocupa Sí, sí Justamente IGJ Actas virtuales Y nuevas disposiciones Por COVID Así que ahí ya tenemos Un temón Que actas virtuales Y la IGJ A todas las pymes Y los emprendedores A todos los que quieren Encarar una nueva sociedad De algo Bueno A todos nos viene bien Sí, tal cual Ahí, bueno Estuvieron Entiendo que Sergio Lo había planteado Como un disparador La vez pasada Obviamente Con la pandemia Tanto sociedades comerciales Como entidades civiles Les cambió La forma De participar De trabajar Pensá que En la ley De sociedades Y en los códigos Civiles Y comerciales La forma habitual Y normal De tomar decisiones De directorio De asamblea Es una reunión presencial En donde tienen que estar Presentes todos los miembros O por lo menos O por lo menos La mayoría Para tener quorum Y poder tomar una decisión En forma válida Esta imposibilidad De movernos En todo este tiempo Nos cambió mucho Nos sacudió Y que fuera Por un plazo Tan largo Digamos O sea Cuando decíamos No, bueno 15 días 15 días más 15 días más 15 más 15 Más 15 Más 15 Más 15 Al principio decíamos Bueno Nada No pasa nada Ya vamos a poder Pero cuando de repente Empezamos a contar Van 3 meses 6 meses Empiezan a cerrar No sé Balances Ejercicios Hay que elegir Nuevas autoridades Y que bueno Evidentemente El propio gobierno Se fue Dando cuenta Que esto iba Para largo Se vieron obligados También Desde los entes Reguladores Como le dije Jota Habilitar otro tipo De medidas Que por O sea Por defecto Estarían completamente Descartadas Como una Asamblea virtual Tengamos en cuenta Que la Actual Dirección La actual Dirección ideológica Si se quiere De la inspección General Ni bien Asumió el cargo Suspendió La aplicación De los libros Digitales Para la SAS Que era Una herramienta Tecnológica Que cambiaba mucho La agilidad Con lo cual Uno podría Presuponer Que esto Digamos Esto de una Asamblea virtual Por Zoom Está completamente Contrapuesto A lo que Podían imaginar O desear Bueno Sin embargo La verdad Es que Perdón Te voy a cerrar La puerta No sé Ningún problema Esto es Televisión Verdad Como dicen El tema El tema Que nos está Trayendo Diego Porque Es fundamental Porque si No se pueden Hacer asambleas Virtuales Estamos en Grandes problemas Si no las legalizan A ver El problema Que tenemos Que nos encontramos Es que si a nosotros Nos habilitan La asamblea Yo no puedo Elegir presidente No puedo Elegir autoridades No puedo Nombrar un nuevo Director No tengo Nadie Que tampoco Haga un poder Con lo cual La sociedad Se queda Sin ningún Tipo De actividad Entonces Volviendo A lo que Comentamos Si nosotros Pensamos Que la IGJ En su dirección Actual Hubiese Preferido Que desaparezcan Las herramientas Virtuales Sería lógico Presuponer Que una asamblea Virtual No estaba En los papeles De todos Los que Trabajamos Con IGJ Al momento Que desapareció El libro Digital Por ejemplo Pero bueno La verdad Que celebramos Que fue Una decisión Que se tomó En este sentido Y que no se tomó Como una decisión De emergencia Sino como algo Que realmente Si funcionaba Se pensó Para que dure La posibilidad Que los estatutos Prevean Las reuniones Virtuales Y que se puedan Celebrar En forma válida Con quorum Y demás Porque muchas veces Nosotros De las sociedades Comerciales Lo vemos Quizás Hace mucho más Tiempo El tema De que quizás Tenemos No sé Una sociedad Que tiene Dueños Afuera O socios Que viajan Entonces Hay que Reunir El directorio Y no No puedo Tengo que Conseguir una fecha En donde estén Todos En la ciudad O por lo menos En el país Y bueno La verdad Que por ejemplo Si de repente El presidente Tuvo que viajar De urgencia A una filial Que se puede Reunir Y tomar Una decisión Válida Sobre todo En momentos De emergencia Muchas veces Nos pasa Que cuando una Empresa está en crisis Tiene que Volar un director Al interior Un presidente Al exterior Y a la vez La empresa En capital Tiene que seguir Funcionando Y eso Hoy en día Con una audiencia Con la posibilidad De tener Una asamblea O una reunión De directorio Virtual Podemos Ser operando En forma normal Y la sociedad Puede seguir Tomando Sus decisiones Habituales Obviamente Con los recaudos Que prevé el ente No es que Simplemente Cualquier reunión De Zoom Se convierta En una asamblea Y ahora Cuando vos nombraste Hace un ratito La SAS Yo me acuerdo Que en una vez Hace Dos años Más o menos Tuve que hacer una Y bueno Era todo Firma digital Token Pero después Bueno Creo que se dieron No sé si de baja Pero como que Dejaron de De fomentarlas Cuando hubo Un cambio de gobierno Exacto El espíritu El espíritu Iba por ahí El espíritu Iba por ahí Para todo digital Digo Claro A ver Sí, sí La idea Era justamente Tener una sociedad ágil Que se pudiera hacer En 24 horas Y que le permitiera Al empresario Toma O sea Generarse O sea Completar un formulario online Generar La solicitud Y tener Un quit Para facturar En 24 horas Que realmente funcionaba O sea Si uno completaba bien El formulario Tenía una sociedad Que podía hacer Casi de todo En 24 horas Y en ese sentido El objetivo Se cumplía Lo que pasó Fue que bueno Con el cambio de gobierno Y el cambio de autoridades En IGJ Empezó a haber también Un trasfondo político Pero en particular Lo que se le achacaba mucho Al modelo original De la SAS Y la resolución inicial Y la resolución inicial de IGJ Era que Había muy poca fiscalización Respecto a estas sociedades Que se creaban muy fácil Que el ente solamente Lo único que hacía Era tener un registro digital En donde quedaba constancia De las cosas que se iban haciendo Pero no podía intervenir Ni fiscalizar Ni cumplir su función Que justamente Es la de Chequear Que sea legal Todo lo que se hace Con estas sociedades Entonces bueno Tomando algunos casos Testigo al respecto Y una decisión Muy fuerte En materia política Se suspendió Acá en Capital La posibilidad De hacer Y de continuar Operando Normalmente con la SAS Cuando en realidad La ley nacional Sigue diciendo Que la SAS existe E incluso Creo que Córdoba En 2020 Crearon 5000 SAS Y en Mendoza 3000 Cuando en Capital Solamente salieron 400 y pico Que yo estimo Que son algunos trámites Que han quedado trabados Porque desde Si no recuerdo mal Fin de 2019 O principio de 2020 Se había establecido La suspensión De los libros digitales De la SAS Por 180 días Con lo cual Una sociedad digital Sin libro digital No iba O sea No se puede trabajar Lo que preveía En ese texto original En la IGJ Era justamente Que se iba a tener Que presentar Todo en soporte papel Por mesa de entradas En IGJ Cuando en realidad El libro No era físico Entonces era Como un contrasentido Yo tenía que presentarte Balance En PDF Con firma Certificada Del contador Pero era digital Entonces yo lo presentaba En el lente Pero no lo podía Subir No lo podía Incorporar al libro Porque no eran Compatibles Los formatos Claro Los formatos Eran totalmente incompatibles No Es casi como Querer meter Una hoja oficio En una carpeta Una carpeta Número 3 O sea No No entra No entra Qué barro Pero bueno Y Le ves Le ves futuro Al tema De las actas digitales Firmas digitales Todo esto Porque la verdad Que optimizan Optimizan mucho tiempo Y cómo está La situación ahora Para O sea Con temas De protocolo COVID Porque hay gente Hay directivos De empresas Que son personas De riesgo Y no pueden No estaría bueno Desde el protocolo De salud Que se junten En un mismo ambiente Cerrado Para hacer las reuniones De actas O los cambios De autoridades ¿Cómo se resuelve? Una Una de las cosas Que encontramos Es que generalmente Cuando uno llega A autoridad De entidades civiles O comerciales Suele tener sus años Lamentablemente Es así Y es lo que se da Pero Justamente Son las personas Que menos deberían salir Por lo que Surge Este inconveniente De lo que decís vos Bueno Estoy en dispo Podría salir Y podría ir presencialmente Pero la recomendación De salud Es que me quede en casa Y tampoco soy esencial Entonces no puedo usar Medio de transporte público Es como que aparecían Un montón De inconvenientes La verdad que esto Se solucionó bastante Desde el punto de vista No sé si decir logístico Pero A nivel Procedimientos Digamos Con esto que te comentaba De las De las Asambleas Y reuniones virtuales En donde Para que sea válida Tiene que estar grabada Todos tienen que tener La cámara prendida Uno tiene que dar el presente Hay que citar La norma de excepción Que dice Que por la pandemia Se realiza La reunión En forma virtual Después también Hay otra alternativa Que es Cuando una sociedad Ya es bastante nueva Lo que empezamos a hacer Una vez que vimos Que esto Vino para quedarse Empezamos a hacer Reformas de estatuto O poner en los estatutos Que está habilitada La asamblea Y el directorio Para juntarse En fortual Entonces ya Al quedar Habilitado por el estatuto No es solamente Para el caso de excepción Para la emergencia Para el aislamiento Sino que bueno Ya está previsto Para quedarse En tanto en cuanto La IGJ Lo siga permitiendo Yo creo A nivel libros Yo creo que estamos Muy lejos Hay algo En la dirección De la IGJ Que sigue gustando El formato papel No sé si por un tema De convicción O por otros motivos A mí La verdad Que lo que me da Como profesional El libro digital Es que es completamente Invulnerable Inalterable O sea Si yo El acta La subí hoy Tiene fecha de hoy Y no tiene fecha Ni de hace dos años Ni de mañana Acá en cambio Dejo una hoja en blanco En el libro Y después Claro Digo Sabemos que son cosas Que son prácticas Que hacían Lo mismo en su momento Con las facturas Si la AFIP No te deja facturar Más en un taronario Porque sabía Que existía esa posibilidad De dejar dos o tres facturas En blanco Y después Llenarlas más tarde Porque No hacemos lo mismo En la manera societaria Que podés De repente Tener cinco actas Que no se copiaran En el medio Y cambiar las autoridades Por poner un ejemplo Entonces Yo en ese sentido A nivel profesional Me parece que El libro digital Es un acierto Siempre y cuando Obviamente Este dudado Yo tampoco Pretendo que Que sea como era En la SAS Que no Que se podía hacer Cualquier cosa Y que nadie Lo iba a controlar Pero Entiendo que Que el futuro Está hacia ahí Hacia la aplicación De tecnología Y se resolvernos la vida Como si Lo están utilizando Con las reuniones De Zoom Que me parece Que son las O sea Que eso sí En ese sentido Va a quedar De esta forma Bueno La verdad Excelente consejo De expertos Si tenés tiempo Y te puedes quedar En el consultorio PYME Con todo gusto Te agradezco muchísimo Diego Bueno Diego Núñez Dale Diego Núñez Nos ha acompañado Vamos a ver al corte Así seguimos Con más consejos De expertos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias A las 19 horas En la República Argentina En la ciudad de Buenos Aires El cielo está nublado Completamente nublado En algunos barrios Ya empieza a llover La temperatura es de 26 grados Viajes regresados Con pacientes de coronavirus Otro contingente Regresó En este caso De México Con 30 contagiados El escándalo Por los estudiantes secundarios Que regresaron al país De sus viajes regresados En el exterior Con COVID Desatado El último fin de semana Suma un nuevo capítulo Porque otro contingente De 50 alumnos Regresó Con 30 contagiados De coronavirus Ya serían 4 Los colegios De esa localidad Donde se registran Casos de alumnos Que regresan al país Con esta infección Además Según las instituciones En que se negaron A dar precisiones Un legislador De la zona Confirmó Que se multiplican Los casos Entre estudiantes De los distritos Pero no se registraron Casos De incumplimientos En los aislamientos Al llegar Al país De acuerdo a la información Que publicó El portal Pilar A diario Al nuevo contingente De esta zona norte De la provincia De Buenos Aires Los test realizados En México Le habrían dado Negativos No obstante Al llegar al país En los controles Practicados en Ezeiza Más de la mitad Del contingente Del colegio Ubicado en Delviso Terminó por dar Positivo El gobierno nacional Con estas noticias Y otras Está analizando Imponer nuevas restricciones Para los viajes Al exterior La principal opción ¿Cuál es? Incluye cargar El costo Del PCR Y el alojamiento Obligatorio A los pasajeros Pero de cualquier manera El gobierno Continúa Analizando Qué hacer Con los viajes Al exterior Por el momento A Brasil Se va a poder ir Las condiciones Políticas No están dadas Como para Realizar un cierre Total De la frontera Que la Argentina Tiene con Brasil Y por ese motivo Van a continuar Los viajes Pero preocupa muchísimo Lo que sucede En este país Brasil ya anunció La compra De 100 millones De dosis De la vacuna Pfizer De urgencia Porque hay una gran Cantidad de contagios Y de personas Que mueren A raíz Del COVID-19 En Buenos Aires Un informe De Tony Deramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama A MGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte Ahora Y aprovechar Tus aportes Llama al 4629 3351 Y asociate A MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia Las empresas Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail O enviando un mail A ccibaires Arroba ccibaires punto com punto ar Asociese Los esperamos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Arranca Diego O arranco yo Ricardo ¿Qué tal? Bueno Acá seguimos Seguimos Estamos Debatiendo con los expertos Bueno Consejo de expertos De la mano De Ricardo Chicolino ¿Cómo anda Ricardo? Buenas tardes Bien Un gusto estar con ustedes Socio fundador De Chicolino De Luca Y Asociados Y el tema Vamos a continuar Con el blanqueo Para la actividad De la construcción Que quedó El otro día Ahí medio Faltaban un par de tips Más me pareció Claro Así es Vos sabés que Bueno Con el fin De recuperar Empleos perdidos Es el fin Principal De la norma Y por una sugerencia De la Cámara Argentina De la construcción Este Se creó Este régimen Otro régimen De blanqueo En el país Pensá Que tuvimos uno En los últimos años ¿No? 2013 2016 Y ahora 2021 Este régimen De De blanqueo Tiene Muchas cosas En común Respecto De los anteriores Y una En especial Que la distingue El hecho Que la distingue Fundamentalmente Es que El dinero Blanqueado Hay que ingresarlo Al país Esta es la diferencia Con los anteriores Y hay que ingresarlo Al país Para poder Invertirlo En La industria De la construcción Al decir Industria De la construcción Quiere decir Este Invertir En inmuebles Que se encuentren En una etapa Que aún Requieren La autorización Por los códigos De edificación Es decir Que estén En un estado Para empezar O En un 50% Máximo De construcción Y la forma De inversión Es invertir Para construir Algo O invertir En algo Que se está Construyendo Este Y los fondos Tiene un porcentaje ¿No? Porcentaje De avance Determinado No puede No podés decir Para un 10% De lo que falte De la obra No Como Debe estar En un estado De avance Máximo Del 50% Este Y los fondos Lo que tienen En común Es Un tema Principal Para muchos Es este Que libera A los Contribuyentes Que invierten De cualquier Delito penal No firme Este En el cual Este En trámite En el proceso De ese delito penal Este Y esto Es importante Para aquellos Que están sufriendo Una fiscalización De la AFIP Este Y que tal vez El monto Del ajuste Supere La condición Objetiva De punibilidad Que La condición Objetiva De punibilidad Hoy es muy baja Este Un millón y medio Para delitos simples Y cuatro millones y medio Para delitos graves O sea Cualquier ajuste Impositivo Hoy supera Los cuatro millones y medio Y vas a Penal tributaria ¿No? Claro Y entonces Este Se encuentra Inmerso El contribuyente Que está en esa situación En un proceso penal Que teóricamente Si no viviéramos En Argentina Ese proceso penal Si lo encuentran culpable Culminaría En prisión Aunque pague Esto En tanto y en cuanto El ajuste Supere Cuatro millones y medio Al aparecer Este tipo de normas De blanqueos Significa Que un contribuyente Blanquea Y queda Sobreseído En las causas penales Por el hecho De haber blanqueado ¿Y cómo es el tema? Bueno Si yo blanqueo Este Un millón de dólares Supongamos O un millón de pesos O un millón de pesos No importa Blanqueo Un millón de pesos Este Y pago Y el dinero Lo entro Lo ingreso Al país En los próximos 120 días Voy a pagar Un impuesto Especial Del 5% O sea Es bajísimo Imagínense Que yo ingreso Un millón de pesos Que lo tengo No declarado Que están en negro Ese millón de pesos Pagaría El 30% De ganancia El 5% De ingresos brutos Estamos en un 35% El 21% De IVA Estamos en un 56% En vez de pagar El 56% Paga el 5% Y blanquea Ese dinero Y paralelamente Ese millón de pesos Le va a implicar Un monto Superior Al millón de pesos Que Lo va Le va a permitir Quedar sobrecedido En los delitos penales Este Quiere decir que El que blanquea Hace Este Calambola ¿No? O sea Resuelve varios problemas A la vez A un costo bajo Hay unos tramos ¿No? Según cuando lo hagas Y como lo declares Tenés tres opciones Claro Arranca El 5% Después va el 10% Este Me encanta Porque juegan Como alegre de impuestos Juan Este 5% 10% O 20% Es el monto máximo Que pagaría Si blanquea En el último tramo Este De la norma ¿No? Exactamente Entonces Ahí estamos Y Paralelamente ¿Cómo? No, no Y faltaba Y el paralelo Paralelamente Tiene otro beneficio Que es la exención Entra en bienes personales Y no pagaría El sujeto Porque para construir Un edificio Hay que partir De un inmueble Y el sujeto Que vendería El inmueble Para que se construya El edificio Ese sujeto Ese sujeto Que vende El inmueble Al vender El inmueble También está sujeto A ciertos impuestos Ese también Tendría beneficios Estaría exento En el impuesto De transferencia De inmueble Y tendría beneficios En el impuesto A las ganancias Y al vender Ese terreno Pagaría Impuesto A las ganancias O sea Que en resumen Hay un sujeto Que vende El inmueble Para que se construya Tiene beneficio El que invierte En la construcción Tiene beneficios Exención En bienes personales Y a su vez Cuando blanquea Por el hecho De blanquear Paga Por el monto Blanqueado Un impuesto Muy bajo Y también Obtendría En el caso De que estuviese Sometido A algún proceso Penal Podría obtener El sobreseimiento En ese Proceso penal Bueno Entonces son Todos beneficios Ricardo Claro Digamos Es la manera De incentivar A los capitales No declarados Que vengan Que vengan Ingresen al país E inviertan Exacto En la construcción Que es lo que genera Empleo en este país O como el campo La construcción también Así que bueno De la mano De Ricardo Chicorino Socio fundador De Chicorino De Lucas Y Asociados Muchísimas gracias Ricardo Sabes que estás Invitado al consultorio PYME Sé que tenés Otras actividades Así que Voy a decir No es que leo De impuestos Sino que Ricardo Me asesora Personamente Así que estoy feliz Muchas gracias Es tener la defensa Las defensas Bien cubiertas En el campo De juego El arco Está protegido Así que bueno Muchísimas gracias Ricardo Y vamos Les pido A la producción Si pueden poner La placa De herramientas Así vamos Con Mario Becerra Por favor Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones Efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas Y consejos Reales Para empresas En tiempos Turbulentos Y ahora Herramientas Para que se encuentran Tiempos turbulentos Mario Becerra Gerente de proyectos De Snoop Consulting ¿Cómo te va? ¿Qué tal? José Juan Perdón Buenas Buenas noches Y bueno Justo para tiempos turbulentos Es que se hable De marketing digital Buenísimo Buenísimo Gran tema Marketing digital CEN y CEO Bueno es tremendo Porque las pymes Dependemos de cómo generamos La materia prima Para esta fábrica De clientes Que debería ser A mí me gusta decir La máquina de hacer clientes Entonces digo El embudo de ventas Necesita materia prima Esa materia prima Son personas Pero a través del marketing digital ¿Cómo llegó a ella? Así que bueno Contanos un poquito De marketing digital Exactamente Bueno Como teoría Digamos El marketing digital Es el conjunto de estrategias Podrías hacer la promoción De una marca De un servicio O de un producto A internet Que a diferencia Con el marketing tradicional Se diferencia precisamente Por incluir los canales Digitales Y lo que me permite hacer Es una medición En tiempo real O sea que uno puede Generar su propio IBOPE ¿Se acuerdan? Digamos De esa empresa Que medía el rating Bueno Uno puede Digamos En los medios digitales En el marketing digital Tener esa medición De cómo nos van las campañas Y qué éxito estamos teniendo Y hay muchas herramientas Para poder hacer Un concepto Digamos Que lo que es Las herramientas SEM Que digamos Lo que Se diferencia Digamos Como herramienta Es la parte De publicidad Sería el search En el marketing Donde Uno cuando Pone algo En el buscador Por detrás Están Los avisos Que uno genera Generalmente Con Google Ads O con otras herramientas De marketing digital Las redes sociales Tienen también Su propia herramienta De marketing digital Pero básicamente Es un conjunto De herramientas Que me permite Parametrizar Toda la campaña Que yo quiero hacer Para mi producto Con segmentaciones Muy puntuales Yo puedo elegir Una ciudad Puedo elegir Una actividad Puedo elegir Un grupo etario Puedo elegir Todo un país Toda una región Y como puedo hacer Muchas campañas Puedo ir Digamos Armando Esa segmentación Digamos Enfocada Al producto Que yo quiero Promocionar O al servicio O sea Si yo por ejemplo Quiero llegar A un grupo etario Entre 18 y 25 años Que cumpla Con ciertas características Que tengan Ciertos intereses Que vivan En cierta región Todo eso Lo puedo Parametrizar En las herramientas De marketing digital Lo cual me permite Hacer una segmentación Muy muy finita A diferencia Que uno antes Ponía un aviso En el diario Y no sabía Realmente Quién Lo podía llegar A utilizar O también estaba ¿Se acuerdan? Cuando compramos El diario papel Te llegaba El aviso En la zona De Quién hacía Pastas Quién Reparaba Techos Digamos Venían esos avisos Zonales O barriales Que la gente Utilizaba Como para Llegar a un público Que después No sabía Retorno Generalmente Esos papelitos La gente Después los utilizaba Atrás Para hacer La lista Del supermercado Más de uno Seguramente Lo vamos a Haber usado Para eso Entonces Esa es Digamos La búsqueda El armado De las campañas De manera Digital Y después El concepto SEO Es la posibilidad Que te dan Las herramientas De Sin pagar Que vos puedas Posicionar Tu página web Por información Para que Quien está buscando Ese producto Servicio O Marca Te pueda encontrar ¿Qué pasa? Eso Los buscadores Tienen como Su Manera De Entender Lo que uno le escribe De manera Coloquial En realidad No es que estás Hablando Y como uno Lo 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 Redactaría Para Para leerlo Correctamente Sino que Tiene que cumplir Ciertas reglas Para poder Posicionarte Antes que Otras Páginas Si uno Cumple con Esas Reglas Los va A posicionar Mejor Contra La competencia ¿Por qué? Porque las arañas O los robots Digamos Que buscan Esa información Tienen en cuenta Tienen en cuenta Todo esto Tienen en cuenta Por ejemplo La calidad De la Imagen Que uno pone Si es muy pesada O si es más liviana Si el sitio Tarda mucho En cargar Si está bien puesto El título Si está bien puesto La bajada Cómo está redactado Tiene ciertas normas Que Que cumplir Que si uno Las cumple Sin hacer una inversión Sino tomándose el tiempo Para hablarle A esos A esas arañas A esos robots Puede posicionarse Sin pagar Ahora ¿Qué pasa? Eso es más Trabajoso Lleva tiempo Posicionar un sitio Cuando recién Lo lanzo Puede tardar Entre Nueve Diez meses Casi un año A veces Con más suerte Cuando se guarda El mercado Está apuntado Se puede lograr En cuatro o cinco meses Pero Es un trabajo De más paciencia Ya todo lo que te referís Es al posicionamiento Orgánico Obviamente Que es el que Orgánico Que es el gratuito Pero es el que más cuesta Por supuesto Es más genuino Porque está bueno Por ejemplo El crecimiento orgánico En redes sociales Cuando más gente Te empieza a seguir El formato original Y que vas a tener seguidores Si son de calidad Está muy bueno Depende mucho De la calidad De contacto O sea El lead Cualificado Digamos Qué calidad Va a tener Justamente Para que sea Materia prima De un embudo De ventas Si vamos a hablar De ventas O no Exactamente Y tiene que ser Parte de una estrategia O sea Incluso Esto no solo Alcanza con Escribir Para que los robots Lo entiendan Y lo busquen Más rápido Sino Hay que Publicitar Por ejemplo En linkedin Llevar tráfico Para ahí Entonces Todo eso Digamos Los robots Empiezan a ver Que ese aviso Original Tiene que ser Porque si uno Copia una nota Que por ejemplo Publica un diario Eso Ya los robots Lo tienen como Indexado Y no te lo van a calificar Entonces Esa nota original Va a empezar a entender Que es una nota De relevancia Y que está hecha Por un especialista Y va a un público Determinado Te va Subiendo en el rating Del posicionamiento Para eso Digamos Hay Bueno Hay algunas herramientas Que me permiten Entender Cómo está Mi Mi página web Con respecto Al Al SEO Hay algunas Que son pagas Pero hay una Que es Gratuita Que Se llama Seigo S E I E O Punto Com Que ahí lo único Que tiene que Poner uno Es Una Página web Y enseguida Después de unos Segundos de análisis Te brinda información Primero Muy rápidamente Te dice Si tu página Está bien Está mal Y qué porcentaje Y después te empieza A dar información En cuanto A los títulos Bueno Hay una parte Que se llama Metadata Que es un término Más técnico Digamos De información Que tiene que Contener una página web Cómo Cómo está La metadata Que tenés Si la tenés Introducida Dentro Del sitio Cuánta Cómo es la vista Desde Google Las palabras claves Los encabezados Si las imágenes Pesan mucho o no Todos los enlaces Internos Enlaces externos Si tienes URLs limpias Si tienes URLs Intendibles Porque hay Maneras de Cada página Uno puede Por ejemplo Cuando pone El nombre Del sitio Barra la página En general Cuando uno Lo arma Digamos Sitio web Realmente Tienen Por lo menos Los que eran De más Antigua data Que ponían Todo un número 0, 1, 2, 3 Un choclo de números Que eran como 20 o 30 Caracteres En cambio Si vos ponés Página principal O productos O productos De cosmetologías O sea eso Esas arañas Lo entienden De manera más rápida Y te posicionan mejor Entonces esa es una herramienta Muy buena Para hacer La parte Del SEO Sí Ahí Bueno La verdad que Nos dejaste Ahora La vara Bastante alta Vamos a necesitar Que el próximo programa Sigamos Y vamos a hablar Puntualmente De uno De SEO De SEM O exclusivamente Un marketing Digital general Pero si querés Elegir uno de los temas Y así ya Profundizamos Y hasta con algún tipo De herramientas Como para que la gente Empiece a Experimentar por esos lugares Me parece que sería Lo más sano Para que ya vayan Implementando Sí Ahí podemos ir Por la parte de SEM Que son los avisos Que eso es lo que Digamos Más rápidamente Te pueden llegar contactos Como te decía Para redondear El SEO Lleva más tiempo Pero SEM Automáticamente Cuando uno genera El aviso Rápidamente Te empieza a traccionar Gente interesada Y ahí tiene que ver Un conjunto de acciones También que tienen que ver No solo con el aviso Sino con todo lo que hay Por detrás Así que ese Podría ser El dato Vamos a profundizar En el próximo programa Bueno Te agradezco muchísimo De la mano De Mario Becerra De Snoop Consulting Empresa que nos acompaña Y que nos brinda Toda su experiencia De transformación digital Muchísimas gracias Y por favor Quédate en el consultorio Pymes Y si tus tiempos Lo permiten Así lo recibimos Ahora A nuestro invitado Del segundo bloque Por favor Les pido la placa Tincho Ahí a la producción Así vamos Con nuestro invitado Consultorio Pyme Donde tratamos Los puntos de dolor De todos los pymes Y emprendedores De Argentina Y la región Estamos con nuestro invitado Que tendrá Espero que tendrá Algún punto de dolor Ojalá que no Pero bueno Y si tienes Lo vamos a tratar De solucionar Con algún analgésico Acá tenemos tantos Profesionales Que algo Lo vamos a poder ayudar Recibimos a Sergio Vázquez CEO y fundador De Las Brisas ¿Cómo te va Sergio? Estás muteado Estás muteado Hola Juan ¿Cómo andas? Muchas gracias Por el espacio No, por favor Gracias por Como digo siempre Donar parte de tu tarde Y acompañarnos Y bueno Contanos un poquito Antes que arranquemos Con preguntas A través de los expertos ¿Qué es Las Brisas? Así la gente Te va a conocer Bueno Las Brisas Arrancó Hace 10 años Este año cumplimos 10 años De historia Arrancó Con una idea De querer Hacer jugos saludables Hacer bebidas saludables Y bueno Hoy es una empresa Que produce Comercializar jugos orgánicos Y mermeladas orgánicas En todo el país Y ya con exportaciones Digamos A Latinoamérica Puntualmente Hace 10 años Lanzamos 4 jugos De Frambuesa Frutilla Pera manzana En 250 centímetros cúbicos Y hoy tenemos Casi 100 productos En el mercado Que van desde Jugos tradicionales De fruta Tradicionales En realidad Con frutas Un poco más Raras Como frutilla Arándano Limón con jengibre Después tenemos Líneas de limonadas Con superalimentos Como limonada Con cúrcuma Limonada con jengibre Limonada con jibiscus Después tenemos Smoothies Que son batidos De fruta 100% de fruta Sin agua Sin azúcar Después tenemos Líneas sin azúcar Mermeladas Con semillas Con chía Bueno Con azúcar Sin azúcar Siempre con certificación Orgánica Libre de gluten Apto vegano Estamos siempre Apuntando A lo que es Alimentación saludable ¿No? Los primeros Dos años Comercializamos En algunos Distribuidores Pequeños De algunas Provincias Luego Nos llamaron De Walmart Para ver si Le podíamos proveer Y eso fue En el 2012 Y ahí entramos A los supermercados Nacionales Y hoy Bueno Le vendemos A Walmart Carrefour Libertad Shell YPF Bueno Y tenemos Distribuidores Digamos En casi Todas las Provincias Con respecto Con respecto A lo que Estábamos Hablando Anteriormente De Que justo Vos Mencionaste La parte Internacional Pero Y los supermercados Tenés que La parte De marketing Digital Tienen E-commerce También Trabajan Formato Online O toda La venta Es a través De Distribuidores Y obviamente Supermercados Y comercios Bueno Normalmente El que tenía A venta Al consumidor Era en los supermercados Cada supermercado Tenía su Marketplace Digamos Su espacio De venta El año pasado Tuvimos Un año Bastante Raro Complejo Con nuestro ¿Qué te pasó? Este virus Maldito Que nos Nos visitó Así que Tuvimos Que acercar El producto Al consumidor Y lanzamos Las brisas Market Que de alguna Forma Es Alcanzar A los Consumidores Los productos Que Podrían No Llegarle Mediante Algún Canal Independientemente De que Tuvimos Un año Raro Porque Tuvimos Algunos Meses Que no Las ventas Bajaron Muchísimo Y después Empezaron A repuntar Y Nos fortaleció Terminamos Muy bien El año Independientemente De eso Mantuvimos El canal Y Llegamos Con la brisa Market A todo El país Obviamente Un aprendizaje Recién La escuchaba Con el tema De marketing Digital Y SEO Y SEM Cómo hacer El embudo Cómo trabajar Con las redes Sociales Cuánto Invertir En cada Uno Y cómo Trabajan Un conjunto Facebook Con Google Y bueno Obviamente Obviamente Todo Un 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 diálogo Algo nuevo Cómo Hablan Cómo se habla En las redes Sociales Cómo se habla Google Distinto De cómo Hablábamos A un supermercado Un distribuidor Y cuando tenés Ahí está No hay un conflicto De intereses Entre distribuidor Y Porque Una cosa Es que Le asigno Una Una puerta De ingreso A un marketplace A cada distribuidor Y que la venta digital Vaya para ellos Pero ahora empiezo A vender Y es como que Les estás haciendo Una competencia Directo de fábrica Que ya nos ha pasado Con invitados Con ropa O con otras cosas Pero Digo Cómo resolvieron Ese tema Que O tal vez No tuvieron ningún tema Y nadie les dijo nada O tal vez Los distribuidores Che Cómo Vas a vender Directo ahora vos Y nosotros Estás compitiendo Con nosotros Bueno Cómo Lo Llevan A ver En primer medida Nosotros lo que hacemos Es venta Mayorista ¿Qué quiere decir esto? No le vendemos A la tienda A la dietética O a la tienda saludable Sino que le vendemos Al distribuidor O al supermercado Que es un gran minorista Por lo tanto No competimos Con nuestro cliente En forma directa Porque el cliente De nuestro cliente No es el consumidor final Nosotros a su vez Le vendemos Al consumidor final Pero Es como que se entendió Según el año que tuvimos Que era Natural Digamos Es normal ¿Por qué? Porque de alguna forma Teníamos que estar presentes En internet Ya habíamos hecho Un lanzamiento De una tienda Las Brisas Hace cinco años Pero bueno Veníamos un poco adelantados Nosotros solemos ser Una empresa muy innovadora Lanzando productos Que son bastante raros Para el mercado Siguiendo esta tendencia De alimentos saludables Digamos Imagínense que hace diez años Había muy poca gente Que quería un producto orgánico Hoy sí Se escucha Se lee Se pone la palabra orgánico Como para vender más Digamos Que no esté certificado Nosotros estamos certificados Hace diez años Con una norma internacional Y una auditoría Tremenda Que tenemos que pasar Entonces Nada Permanentemente Estamos innovando En este lanzamiento De nuevos productos Que vienen con esa tendencia Sí Ahí Antes de ir al corte ¿Dónde tienen la planta ustedes? ¿O tienen más? Estamos en Rosario Tenemos La planta En Rosario Igualmente Las frutas Como son orgánicas Tienen que estar En un lugar Donde realmente Sale la fruta Entonces La peri y la manzana Vienen de Neuquén De Mendoza Los cítricos Vienen de Entre Ríos El arándano Viene de Tucumán Y así digamos Cada fruta Viene de su lugar Siempre certificada ¿No? También Con la norma orgánica Perfecto Ahí está Vamos Ahora les voy a pedir Un segundito Vamos al corte Seguimos nosotros Acá Fuera Fuera del aire Así Empezamos a preguntarle Qué Puntos de dolor Tiene O qué dudas O cómo podemos resolverlo Los invito A todos Que nos esperen Un minutito nada más Que vamos a estar Corte de inmediato Muchas gracias Ecomedios Antes o después Antes o después de la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Moradadosventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicio de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-221-7258-3 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Omint te dijo un dato Muy muy importante Te comparte las recomendaciones Que realizó el Ministerio de Salud Para la vuelta a clases Usar tapabocas Desinfectarse con frecuencia Mantener distancias No compartir materiales Ventilar las instalaciones Y evitar el uso de ascensores Para más información Ingresá a las redes Del grupo Omint Tanto en Facebook Como en Instagram Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicio de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-221-7258-3 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Estamos al aire Estamos al aire Se terminó el espacio Networking Ya estamos Les cuento a todas A las pymes A todos los que nos van Siguiendo A los emprendedores Que Bueno En el espacio Que tenemos La estanda Nos vamos conociendo Cada vez más Vamos haciendo nuestro Networking Y tratando casos Y vamos Teniendo este consultorio Pymes Si es fuera del aire También Así que le quería Preguntar a Sergio Bueno Si querés Exponer Viste Los diferentes Profesionales Que vas teniendo acá Podemos hablar De ventas De marketing digital De tributario De legales Si tenés algún punto Como para decir Mira Tengo una duda Sobre tal tema O me interesaría Saber sobre tal Otro Igual todos Vamos a También ellos Te van a hacer Preguntas a vos Así que está buenísimo Que si querés arrancar A vos Sergio O si alguno Tiene una pregunta Arranca primero Como vos quieras Yo podría estar Un año Preguntando Porque tengo Tanta Tanta incertidumbre En este país Así que Espero Preguntas Y si alguien tiene Así arrancamos Por algún lugar Más focalizado Ahí va Mario Becerra Levantó la mano Snoop Consulting Vamos con Mario De todo lo que es Transformación Digital Eh Qué tal Sergio Eh Ahí Más allá de lo que Bueno Un poco el tema Que está hablando hoy De marketing digital Que bueno Por lo que contaste Lo has transitado Todo este año De pandemia Entiendo que Por ser orgánico Debes tener Mucho tema De trazabilidad De producto Entiendo que ahí Debe tener también Obviamente necesitar Un soporte Digamos Eh Informático Para poder Llevar Y cumplir Con esa norma ¿Tenés ese tipo De herramientas Que nos exige La norma? Hola Mario Gracias por la pregunta Eh Sí Nosotros tenemos Hoy un Un sistema Que no Nos permite Certificar Que es un sistema De calidad Este sistema De calidad Es el que nos Habilita En 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 Todos los requisitos Que Necesitamos Para tener La normativa Orgánica En términos Tecnológicos De programación Usamos El sistema Tango Que es un sistema De gestión No sé si simple Porque no es tan simple Pero Pero Es Ya posicionado Hace años Y En el Y que va creciendo Que tiene Interfaces Conocido Y tiene muchas Interfaces Tango O tango Gestión La parte de ventas El CRM Etcétera Etcétera Pero Puntualmente En lo que Respecta a la Certificación Trabajamos con Un sistema De calidad Que no Que no Tiene relación Directa Con la tecnología Sino con los Registros Registro de trazabilidad De cada uno De los insumos Y de cada uno De los Lotes de producción Y de Productos No sé si Respondí la pregunta Mario Sí, sí, sí Correctamente Correctamente Estamos En el proceso Y juntar Documentación Digamos Pero bueno Esa documentación Muchas veces Hay que Hay que Informatizarla Digamos Y por eso Es un organismo Te lo deben pedir Pero bueno Entiendo que el sistema Este de calidad Lo debe contemplar Mario Nosotros somos Una empresa Una empresa muy joven De hecho creo que El más viejo De la empresa Soy yo Que tengo 40 años Y Nos Nos gusta Lo digital Nos gusta Lo nuevo Y Nos encontramos Con una realidad Muy Antigua A qué me refiero A que Los auditores Les gusta El registro El papel Y el lápiz Y nosotros Somos Pro digital Entonces Estamos con una lucha Ahí Interna Y externa Que me imagino Que en algún momento Se va A adecuar Todo a lo digital Qué bueno Lo que estuvimos Sí disculpame Qué bueno Lo que estuvimos Hablando en el otro bloque Con el consejo De expertos De Diego Nunes Que nos estaba explicando Justamente De las actas virtuales De todo De las reuniones Digitales Todo que la IGJ Las tiene que aprobar Bueno por el momento Por la pandemia Pero que esto debería Llegar y quedarse Olvidándonos Un poco de la SAS Que se implementó mucho Con el gobierno anterior Después las dieron Un poco de baja Pero Pero lo interesante De esto O sea Mirá como Una realidad De empresa De 10 años Que apunta al orgánico Que cumpla Las auditorías Teniendo todo digital Sería más eficiente Y algo que nos habían Un experto En la parte financiera Nos había planteado En su momento Era A todos los empresarios Pymes A todos los emprendedores Pensemos en tener Las carpetas en orden Porque cuando tenemos Las carpetas en orden Podemos lograr Incorporarnos A las cadenas de valor De otros Entonces Justo fuera de ahí Que estamos hablando Con Sanity Free Que es la empresa De desinfección Y de productos de desinfección Y todo Amorio cuaternario Con Luciano Y con Sergio Son dos Y los dos Ahora están Presenciando El consultorio PYME Y Luciano Ya estuvo en otro Programa anterior Entonces ¿Cómo sería Si Luciano No tendría Todo aprobado Como tendría que tener? Jamás podría ser Por ejemplo Proveedor de Sergio Que tiene Todo registrado Y estar en un proceso Me equivoco Luciano Tenés todo aprobado La carpeta De los papeles Al más Como estabas comentando Recién Así es Así es Es un Gran Tramiterío Que aunque Llegue su tiempo Y su esfuerzo Merece El trabajo Porque bueno Eso también permite Abrir Muchas puertas Y garantizar La calidad Del producto Que sobre todo En lo que trabajamos Nosotros Que es desinfección Es algo Muy difícil de comprobar Y la habilitación Y las homologaciones Es justamente Te dan eso ¿No? O sea Garantizar la calidad De lo que estaba Conociendo El mismo bueno También pasa con Sergio ¿No? Sergio ¿Vos tomarías Integrarías A tu cadena De valor A un proveedor Que no tenga Todo homologado Y todo certificado Como corresponde Justamente Cuando vos manejás Alimentos No, no puedo No, no hay chance Lo primero que necesito Ver son los papeles Ahí está Entonces ve Este consejo Que lo vamos reiterando Cada dos o tres programas Es eso Tengamos los papeles en regla Hasta para aplicar A un crédito Cuando salen los créditos Del gobierno Los créditos Ventajosos Las ayudas No tener los papeles En orden No vas a aplicar Bueno, imagínate Para ser proveedor De una empresa De 10 años Ya en el mercado Que le vende A su comercado No podrían acceder A empresas grandes Ni a empresas pequeñas De ningún tipo Ricardo Chicorino Levantó la mano recién Richard, contame Decime Le preguntamos En este consultorio Pymes Está dinámico La consulta sería Para Salix y para Lucho Para los dos Porque escuchaba Que comercializan En el interior En varias provincias Y lamentablemente En nuestro país En este momento El sistema tributario Es anárquico Este A pesar de que somos Un país federal Este Cada Cada Se ha desmadrado El sistema tributario Y cada provincia En su afán De Poder satisfacer Su presupuesto Ya Avanzan Sobre la constitución Sobre Sobre cualquier cosa Estamos en una anarquía fiscal En este momento Más o menos En el país Hay más En el tema Impuestos Sobre los ingresos brutos Hay más de 250 Regímenes De retención 250 Normas Que establecen Regímenes De retención Y de percepción Entonces Sergio O Lucho Tienen que Actuar En una provincia Determinada Y Van a tener que Leer un montón De normas Para saber Si son agentes De percepción Cuando venden Si tienen que Percibir En su factura De ventas O Si le tienen Que retener A sus proveedores Cuando le pagan Le tienen que Retener Ingresos brutos Para ciertas Provincias Esto Es tanto El engendro Normativo Que es un tema Bastante Difícil Con lo cual Les quería preguntar Si Bueno Que tengan en cuenta Esta situación Que genera Muchos problemas Y que Generalmente Cuando Uno antes Decía Bueno Le tengo temor A la AFIP Que me va a venir A controlar Hoy Es tanto El afán Recaudatorio Que son 24 AFIP Que son las provincias Más la AFIP Verdaderamente Y ahora Los municipios Porque En el caso De que tengan Alguna Ubicación física En algún Municipio Hacen que tengan Que pagar impuestos Municipales Que no son baratos Andan alrededor Del 1% Y el 1% Sobre la venta Es muy significativo Porque Depende de la rentabilidad ¿No es cierto? El 1% De la venta Puede ser muy significativo Cuando la rentabilidad Es baja Entonces Este Bueno Este es un gran tema A tener en cuenta Al planificar La actividad Tener en cuenta Este riesgo Este costo Que no es menor Porque Si bien uno dice Tengo que actuar De Agente de retención Y percepción No actúo Pero el problema Es que si No actúa Vienen las provincias Y le dicen Te cobro Por todo lo que No actuaste ¿No? Este Y eso Termina siendo Un Este Un costo que hunde Un costo que hunde No un costo hundido Un costo que hunde Si uno que lucha Todo el día Con estas cosas Me imagino Lo que es para un empresario ¿No? Pensar en esto Cuando uno se lo explica A un empresario Este Las cosas Tendrían que ser Tan simples Y son tan complicadas Yo te escuchaba Y te iba a decir eso Tengo Cortes de luz Que no me dejan producir Tengo Personas Que no quieren trabajar Tengo Camiones Que se rompen Sin entregar Tengo turnos Que me dan En la gran empresa Y no llego A entregarle Porque el camionero Se quedó dormido Tengo tantos Tantos problemas Pero tantos De infraestructuras De culturales Que la verdad Que tengo que Encima trabajar Para el Estado Reteniendo Y la verdad Que no le pongo La tensión Que debería ponerle No le pongo La tensión Que debería ponerle Y entiendo Que está la normativa Que tampoco Encuentro Personal idóneo Que lo pueda entender Estamos siempre Atrás De la solución Y no adelante Pero Estoy focalizado En que La empresa Funcione En que El auto Siga adelante Y que camine Y que Esos sean temas Menores Que pueda resolver Más adelante O con el correo Del tiempo Porque no es Un problema Que se soluciona Sino que Es permanentemente La actualización Impositiva Es un tema Tremendo Entonces bueno A ver Es Avanzar Y bueno Y ver qué pasa Primero Sergio Te quiero agradecer Porque No todos lo dicen Con la franqueza Que lo estás diciendo vos Y ese es el espíritu De Consultorio PYME Porque el que te escucha vos Y escucha a nuestros profesionales Que nos están aportando Y a quienes les agradezco A todos Es buenísimo Porque son herramientas Que le estamos dando Al oyente Estamos Donando A Diego Que levanta la mano No hay dos bolillas No quiero verlo O sea Y Diego Núñez Está levantando la mano Quería aportarnos algo Por favor Diego Sí No Que le iba a decir Que en mi experiencia Cuando la empresa Adquiere cierto tamaño Y cierta relevancia Es mejor siempre Tercerizar Lo que Lo que no hace A tu productividad Y a Y a tu núcleo Qué sé yo Quizás Todo esto que contaba Ricardo De todos los regímenes De percepción Si se lo mandamos A un contador Que está habituado A trabajar Con todos estos regímenes A él Le cuesta una hora Y a nosotros Nos ha puesto Una factura mensual Que es mucho menos Que el tiempo De Sergio Que está En vez de ver Cómo produce El mejor Producto orgánico Y viendo Qué proveedor O cómo Hace para que Dure una semana más Y no se venza Que capaz Que se está Volviendo loco Con 20 millones De los impuestos De los impuestos Municipales Que hay que pagar En otro lado Así que Mi consejo Es ese Tener un buen equipo En el cual Apoyarse De profesionales A los que le puedan Ir pasando Las cosas Que realmente Le llevan mucho tiempo Y no le suban Para la producción Yo les cuento Un caso personal Ya que Sergio Se abrió Lucho Se abre Todos estamos Acá con Esto es un Consultorio PYME Y no tengo Por qué no Yo soy PYME También Tengo la fortuna Que me está Asesorando Ricardo Chicolino Y Estábamos hablando El otro día Y me dice Tenés Un crédito Que tomaste En el año 2017 Y no está Declarado O sea Un anterior contador Algo en blanco Que saqué del banco No lo declaró O sea No lo puso Yo no La verdad que Uno confía En sus asesores Y Ricardo Me está mirando Para atrás También Por las dudas Para que no Tenga ningún problema Y empieza a descubrir Cosas que no se han hecho Pero imagínense La mala práctica O el extremo De que algo en blanco Que sacás de un banco Un crédito No está declarado O sea Un auto que era de mi esposa Lo pusió a mi nombre Y si era de mi esposa Estaba a nombre de ella Y apareció a mi nombre O sea Viste cuando decís No, no Hay cosas que no Son congruentes Entonces digo Muy bueno Esto de Como decía Recién Diego De resguardarse Y de apoyarse En profesionales Y la verdad que Para mí es Es fundamental Como Comercializo servicios Yo veo que hay mucha gente Que se apoya en nosotros Para toda la parte de ventas Y procesos comerciales Y el marketing Bueno Que bueno Que uno también Tiene que apoyarse En profesionales Como Diego Como Snoop Con Mario Bueno en este caso Gustavo Hoy no lo conocés Creo a Gustavo Baraña Que es el CEO Uno de los dueños De Snoop Consulting Y Mario Nos está desaznando Con sus temas digitales Afortunadamente Pero Sergio Es esto Creo que Que una de las De las variables Incontrolables Son El Estado La aptitud De la gente Y la actitud Y después Lo que podamos manejar Manejémoslo Y lo que no Tenemos que Relajarnos Y planificar Y mirar hacia adelante Coincido Coincido Nosotros lo tenemos Tercerizado En un estudio Digamos que Que hace Liquidaciones Y demás Igualmente Siempre hay que estar Siguiendo Para que Para no encontrar Estas sorpresas De créditos No 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 presentado O Algunas Algunas deudas En alguna provincia Rara Que Que sale con Alguna locura Que bueno Hay que ir a resolver Te cuento Como anécdota Tengo crédito De De Impuestos Provinciales En Por lo menos Tres provincias Que sé que nunca Que sé que nunca Lo voy a A A ¿Cómo se llama? A tener Digamos El tema del crédito Y nunca lo voy a llegar A A usar Así que imaginate De ahí para adelante Todos los problemas Que podemos tener Claro Ricardo Levanto la mano Ricardo Chicolino Vamos Vamos con Ricardo Precisamente A mí me pasa Más o menos Lo mismo Que a Diego Diego Por su actividad Profesional Muchas veces O En muchos casos Toma el tema Cuando ya Este El problema está Bueno Nosotros Este Además de asesorar Y liquidar Y todo lo demás En el estudio Hacemos defensa Tributaria Entonces Muchas veces Vemos Este El error Cometido ¿No? Y los problemas Que generan Entonces Este A veces Hay cuestiones Que se pueden evitar Y respecto De los saldos A favor Que tenés Depende La provincia Hay provincia Que cuesta Más recuperarlo Y hay provincia Que se recuperan Más rápido No sé En qué provincia Los tendrás Pero yo te diría Que ningún saldo No se puede recuperar Con un poco Más de trabajo Un poco menos De trabajo Todo se recupera El tema es Este Que lleva Un poquito Más de trabajo Hay provincias Que En la etapa Administrativa Podés recuperar Dinero Y hay otras Que tenés que ir A un A una instancia Judicial Pero Este Pero se recupera Las provincias Te pagan Sobre Lo que El dinero Que te deben Te pagan Un 6% Anual ¿No? Pero cuando Te ves a la provincia Te cobran Un 36% Anual Pero la corte Pero la corte La corte Suprema De justicia De nación Puso las cosas En su lugar Y dijo Cuando una Contribuyente Tiene saldo A favor Va a la provincia Lo reclama Y se lo devuelven Y le pagan El 6% De interés El contribuyente Tiene derecho A reclamar La tasa Del banco De la nación Argentina Para descuento Con lo cual Este Digamos Hasta ese tema Hoy se puede plantear ¿No? Que te devuelvan Y que te devuelvan Con interés Obviamente Lo ideal Sería que vos No tengas Que recurrir A la justicia En el pacto Fiscal Del año 2017 Este El gobierno Anterior Pactó Con las provincias Que Lo que las provincias Te debían Te lo tenían Que devolver En 6 meses ¿Sí? Y empezaron A devolverlo En 6 meses Bueno Ese pacto Se dio por decaído Y hoy las provincias Hacen lo que quieren O sea Volvimos otra vez A A la historia De que Es tierra de nadie Pero bueno En esa tierra de nadie No hay que darse por perdido ¿No? Porque si La única batalla Que no se pierde La que no se lucha Así que Ahí Ahí yo Adhiero A la última frase De De Ricardo Y Diego Tenías una invitación Para hacer Para las brisas ¿No? Correcto Sí, sí No, bueno Estamos entregando Ahora Va a estar Estando Las inscripciones Del premio Ciudad Productiva Joven Que busca premiar Empresarios Como Sergio Y creo que Como Lucho también No sé si está en Capital Dame Lucho Que bueno Es un premio Que ya lleva 5 años de trayectoria Lo entrega FECOBA Que es la Federación de Comercio De la Ciudad de Buenos Aires Y que bueno Tenemos 6 categorías Una de ellas Es internacionalización Que me parece que Por lo que contaba Sergio Lo que logró el año pasado Sería un caso de éxito Interesante Para premiar Después bueno Tenemos sustentabilidad Relevo Generacional Este año Metimos una categoría nueva Que se llama Resiliencia Para los que Se tuvieron que reconvertir Y zafaron de la crisis Así que Es un premio Atípico Interesante Así que bueno Ahí Es para cliente Que está en Buenos Aires Nosotros estamos en Rosario Santa Fe Sí En realidad Son para empresas Radicadas en Capital Digo Generalmente lo que nos pasa Es que algunos Producen en provincia Y igualmente Tienen una distribuidora O algo acá en Capital Con lo cual también Pueden participar Así que bueno Después ahí igual Dejé el link Para completar la inscripción Si quieren Ya la inscripción Hasta el 10 Pero justo enganchamos Porque O sea La providencia Porque La extendimos Hasta el 17 Vine hoy al programa Así que Tenemos dos días más Y justo Lo conocí a Sergio Así que Es una señal Es una señal Están como Jóvenes Sergio y Lucho Así que Luciano están ahí Los dos Que pueden participar Y seguramente Sergio debe tener Alguna distribuidora En Capital Así que Vas a poder Si los tiempos Nos permiten participar Ahí nos quedan Dos minutos de programa Sergio Una reflexión Para el empresario Pyme Para el emprendedor Algo Lo que contaste anteriormente Que me encantó Si tengo problemas Con esto Con esto Bueno Pero Algo que te motive Algo que Una frase Algo que digas Mira Para el que no le está yendo bien Para el que tiene La nubecita negra En la cabeza Como me gusta decir a mí Y no tiene todas las cosas claras Como una reflexión final Como para darle Una palabra de aliento Porque más allá de todo Seguimos en la Argentina O nos tenemos que ir Así que Vamos con Con el espíritu De ese emprendedor Que tenés Bueno a ver Yo tengo Tengo dos frases En las brisas Que siempre comparto Con el equipo Una es que Siempre empezamos En menos días O sea No es que empezamos De cero Empezamos en menos días Pero así es Hay que aceptarlo Y hay que avanzar Es la única forma De De poder llegar al cero Y tener éxito O sea Que quiero decir con esto Los sistemas Que tenemos Principalmente en Argentina No funcionan Pero el emprendedor Tiene que aceptarlo Y vencerlo Y se encadena Con la segunda frase Que es Que el 90% Del éxito Es insistir Es Trabajar E insistir Si vos querés algo Y querés en tu idea Y Y no tenés duda De que va a funcionar La única forma De hacerlo Es insistir Obviamente Con inteligencia Con creatividad Con innovación Pero la mejor forma Es insistir Aceptar la realidad E insistir Y hacerlo Esas son Las bases O por lo menos Lo que decimos De nuestro equipo Imagínate que Hacer orgánico En Argentina No es fácil Estamos En el fin del mundo Por no decir otra palabra Y Y las normas No se cumplen Y las cosas No funcionan Y hay que hacerlas funcionar Y Y bueno Y se puede O sea Tan simple como eso Se puede Nada Un lujo Sergio Desde las brisas Te agradezco muchísimo Diego Nunes Mario Ricardo Chicolino Luciano Bachelo De Science Free Les agradezco A todos Y bueno Y Sergio Hoy por Abrirte De la manera Que te abriste En el consultorio PYM Espero tenerte Nuevamente Y que hayas Disfrutado De este espacio Les agradezco Muchísimo A todos Nos vemos La semana Que viene El lunes De 18 A 20 Horas Generadores TV Este programa Que va tomando forma Semana tras semana Muchísimas gracias A Vanessa Durán A Snub Consulting Consulting Perdón A Sanity Free A Cañón A Helado Daniel A todos los que nos van Acompañando Instituto PYME Banco Ciudad Muchas pero Muchísimas gracias A todos Y a mi familia Por supuesto Marie Sophie Haas Y nos vemos Y nos escuchamos La semana próxima De 18 A 20 Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos